Hey que tal como estas Higgins Bien estamos en Tetserver Y nos vamos a ir Que es esto Jauer Compañeros del clan No 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 Este se va Este se va porque a mi ya saben que no me gusta a mi Esa Tonteria de campear Y vamos a buscar un robot Bueno vamos a buscar al nuevo robot Tal cual como esta A ver que tiene Las Punisher Lo vamos a comprar y vamos a cambiarle Armas Vamos a la tienda Las nuevas Vamos a ponerle las nuevas Armas Y vamos a ver como nos baila Lástima que no exista En Tetserver La modalidad de todos Contra todos Lástima Es una lástima que no exista Porque ahí pues Verdaderamente se puede probar el robot Y bueno Ahí estamos Aquí estamos Estamos con dos Y Bueno nos vamos con este hangar A ver como nos va A ver como nos va con este Muchachones Aunque ya lo hemos probado Pero no lo hemos visto No hemos tenido una segunda oportunidad El anterior Tetserver que hicimos Fue un éxito Ese video Ya tiene casi Casi Mil vistas Del Tetserver Que chévere Que la gente Apoya Bueno nos vamos con el Horachi con Punisher Vamos a ver si Como es tener un robot Full Punisher Vamos a ver como le va Bueno ahí están Vamos a esperar que se Repleguen Y algunos ya han puesto Hasta los módulos Ya está jugando el Tetserver Creo que desde apenas que salió Desde las 4 de la mañana Se han levantado A sus muchachones Para jugar Bueno vamos a ir Por esa primera presa Que está así A ver, a ver, a ver A ver, vamos a ver Ya sé No, un taque Me voy No lo veo tan potente Estas armas Será porque están todavía De bajo nivel O será que Ya le van a pegar El rebalance Pero no Están nuevas Por lo menos deberían esperar Amigo No, es que No puede ser Un tanque Un tanquecini Lo veo más lento Lo veo más lento Al Orochi Yo me podía escapar Antes de eso Lo veo más lento No Si lo van a dejar A esa velocidad A nivel 8 Ay Orochi Chochi Bueno vamos a salir Con el fan A ver que sorpresa Nos tocamos Pero obvio Pero obvio Es Vamos a ver Si nos podemos alejar A más de 200 metros Para que no nos haga daño Ese Bribón Ahí ya le damos Ahí le damos De lo suyo Y el Orochi Está ultra Que lento Si ustedes mismos Lo vieron Entonces creo que Ese va a ser El próximo balance Amigos Claro Para que Y más El piloto Del nuevo piloto Que los ve Bueno vamos a Sacar A Este amiguín Y vamos a darle Más potencia de fuego A este amigo Para que lo dispare Que van sin llegar Una locura Cuando tengamos Este robot Cuando lo consigamos Ojalá que Nos saquemos En algún cofre O alguna cosa Tiene cuatro armas Y le podemos poner Las armas De De robot Que tenemos así Pero mire Lo que le pasa Este es el burn Vamos a darle Más potencia de fuego Aunque no lo casque Triple kill Le damos De todo Es un Mini nodes Pero más potente Que nodes Y ahora entiendo Porque 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 Quieren Rebalancear A los otros robots ¿No? Porque Quieren que Este robot Sea la meta Pero no sé Vamos a darle Vamos a darle Más poder Eso amigo Para que lo mates Para que lo goces Y Tingin Bueno No mata a otro Muy bien Aquí estamos Haciéndole El Ah Papi Que haces Pichón Que haces Pilluelo Ah Quiere matar Al Quiere matarme Cuidado Que no me mate Que no me mate Muchachos Muchachos Por favor Vamos a darle De lo suyo Wow Que fácil Que es manejar Este robot Parece que vuela Tiene velocidad Bueno Ya saben Ustedes amigos Todos los robots Nuevos Son una maravicia Todos los robots Nuevos Son una maravicia Eh Que más Vamos Por acá Saquemos otra vez A la amiga El amiguini Y Bueno Ahí vamos A darle Un poco De De potencia De fuego Vamos Para Silla Ah Me quieren matar Señor Ustedes no me ayudan Ustedes no me ayudan Ustedes no me ayudan Ustedes no me ayudan Dios Contra los titanes Es difícil Contra los titanes Es difícil A ver Amigo Te ayudo Por favor Maten al titán Wow ¿Quién saca Un Ares ¿Quién saca un Ares? ¿Quién saca un Ares En Tetserver? Que nunca han tenido un Ares Y lo quieren probar Seguramente Para ver si es bueno Si es potente Bueno Vamos a A matar a esa Mucha Sean Al nuevo Nodens Al hijo del Nodens Pero Pero Lo que Pero Vengan Prueben Tetserver Y Y prueben A Loroche A ver Como les baila Está Re que Lento Entonces Nos estamos Apuntando Al nuevo Balance Al nuevo Balance Quizás No sé Cuando salgan Un mesecito Un mesecito Quien sabe Ya nos están Rushando Acá Ya Ya valimos Valimos Carpeta Señor Vamos a sacar El Titán Al kit Dios mío No puedo hacer Nada Contra ese Titán Ni lo veo Ni lo veo Para nada Para nada Chiques Me dan Todos Todos me disparan A mi Todos me han Disparado A mi La derrota Bueno Esta ha sido Mi impresión De Tetserver Pensad Uy Dios mío Si es que Va a estar así Mi proyecto De las puncher Con el De las puncher Para el Mi robot No sé Cómo va a quedar Pero si Lo voy a llevar Adelante Lo voy a llevar Para probarlo Cómo Cómo funciona mejor Si con las puncher O con las glaciers Estoy acostumbrado A las glaciers Entonces Obviamente Regresaré a las glaciers Pero si son los pinchers Entonces Chévere Chévere Amigos Bueno Voy a revisar Un hangar De paso Atenti Bien Vamos a Revisar El hangar De De Chnei Chnei Creo que se pronuncia Chnei Es el amigo De Perú Este Saludos a Perú Excelente Victoria Excelente Vimos el partido Ayer Y Excelente Excelente Victoria Deben estar Muy contentos De haber festejado Mucho Sin excesos Cuidado con excederse con el alcohol Ya sabe que aquí Este canal no se permite Ni el uso de sustancias, ni el uso de alcohol Demasiado Bueno, vamos a ver que tiene Tiene 68% En victorias Está muy bien el amigo No está bajando, está subiendo Tiene una media de daño De 1.488.000 Tiene una muy buena media de daño 4.2 robots Por partida Y casi un titán, 0.7 Muy buenos números Tiene 15 Victorias consecutivas Esa es su racha más larga Y tiene una media de casi 4 millones 3.953.000 Ha matado a 15 robots En una sola batalla Es una muy buena racha Ya dije que a partir de los 15 es muy buena Y ya es un Ya es piloto Ya sabe Ya sabe lo que Ya sabe lo que quiere Ya sabe lo que necesita Porque Tiene sus ya casi 3.000 victorias 2.734 Lo hace ya Un Veterano Bueno, vamos a ver Tiene su Ox Minus Es un excelente titán Ese Ox Minus Siempre, siempre, siempre Lo recomiendo Son de los más difíciles de matar Lo tiene con Crack Y Tiene una cinder Cinder y Crack Muy buena combinación Wow Que buena combinación Tiene con módulos Un buen módulo de daño Tiene un caníbal también Y tiene un módulo de De los buenos De De Bueno, como se Bueno, ya les digo después Cuando recuerden como se llama Un módulo de defensa También de los buenos Tiene también otro módulo de daño De los normales Debe Debe reventar bonito A los titanes Ese Minus Bueno Vamos a ver Tiene al Corrupter Fenrir A la edición Especial Lo tiene con venenosas Bueno Si Buena combinación Esas venenosas No son como los lanzallamas Son más fáciles de apuntar Tiene mejor apuntado Y cuando está en la tierra Con las Havok Lo revienta Para que no pueda reparar Excelente combinación Amigo Tiene módulo Antisigilo Para alcanzar A los Orochis Si señor Tiene módulo Tiene uno de ataque Uno de super defensa Y otro de defensa También de los normales Bueno Vamos a ver Al viejo borracho Tiene Maestro Armero Que le da 1.9 Tiene Mecánico Que es una de las habilidades Que yo siempre recomiendo Para que pueda reparar No gaste muchas pilas Y cuando lleguen Esas misiones De reparación Simplemente saca Al robot Que se repare Bueno es lento Pero peor es nada El mejor módulo Es en Mecánico Y experto En blindaje Supongo que Ya ahí Le irá metiendo Un poquito más de oro Porque son Los módulos Que yo recomiendo Siempre tenerlos Que son Excelentes Bueno tiene su Revenant Al MK2 Ah por eso el daño La tiene con Puncher Al MK2 Bueno y Toxic Tiene la mejor combinación Amigo Que te puedo decir Tu sabes mejor que yo Que ese robot Lo tiene como lo recomienda Spartan Lo tiene muy bien Lo tiene muy bien Tiene maestro Tiene maestro armero Lo tiene Con piloto Cauteloso Dice aumenta la durabilidad Ah para que dure más Y le reduce un 5% La velocidad Bueno pero también Tiene conductor agresivo Que ya le contrasta Es decir Que tiene Entre todo Tiene una ganancia De unos 6% Con lo que le resta La habilidad de piloto Cauteloso Entonces está bien Y tiene armero en Toxin Muy bien Esa habilidad de armero en Toxin Como que no Como que no No cuela mucho Porque es un poquito Nada más que te da Mira 1.25 Ahí de pronto Yo no sé Pero tú eres el piloto Si te va Te funciona bien Está bien Lo tiene con el módulo De De sanación Bueno Tiene buenos módulos Módulos De Creo que tiene un Los dos módulos esos Que De super defensa Y el otro De ataque Más el de Super sanación Que tiene El módulo activo Me imagino que Tendrá ese drone Que lo hace casi Inmortal Bueno Tiene al Cruel Orochi Con Bane Con las Cruel Bane Wow Que bonito Que se ve Una maravilla Un deleite Para los ojos Este Cruel Orochi Si Muy bien Felicitaciones Felicitaciones Tienes un bonito Un bonito Orochi Bueno Tenemos Armero Tenemos Armero Bane Que le da Un 1.25 Bueno No es mucho ¿No? Y tiene Explorador Que aumenta La velocidad Del Orochi Pero su Durabilidad Baja un poquito No sé Esas habilidades No sé Esas habilidades Este Orochi Parece que Que es muy fácil De matar Yo le pondría Un poquito Más de De Bueno Pero los módulos Son módulos Tiene Módulo de defensa Super módulo de defensa Creo No No de ataque Tiene para ver A los Orochi Antisigilo Y Creo que tiene Bueno Se me hace difícil Bueno Tiene otro Fernil Un normal Parece que el amigo Le gustan mucho Los Fernil Con la pilota Perdón No es el Fafnir Fafnir Me confundí Conductor agresivo Muy bien Para que no sea tan lento Aunque desespera Un poquito Este robot Experto en blindaje Es una piedra Y tipo duro Muy bien Una piedra Tiene ahí Felicitaciones Y tiene Acá otro Fafnir Acá sí Tiene el otro Fafnir Con el Skadi Y es Full Skadi Solamente el de Warrior Scorcher Parece que le falta Un Skadi Para que lo tenga Full Skadi Y también lo tiene Con el viejito borracho El rompe escudos Maestro Armero Conductor agresivo Y guardián Persistente Muy bien amigos No te puedo decir nada Recomendaciones Ninguna Tienes Una Un muy buen hangar Un muy buen titán Tienes muy buenos números Y Como te digo Está Está muy Muy bonito Tu hangar Muy muy chévere Tienes Tienes muy buenos robots Esperemos que Bueno este lo tiene al 9 Todos lo tiene al 9 El que lo tiene al 12 Es el robot favorito Supongo que Es el Revenant Te felicito Bueno Me despido De cada uno de ustedes Esperen el video especial Espeden el video especial Del sábado Creo que lo voy a publicar Por la nochecita Para dar más expectativa Y nos despedimos amigos Ya saben si quieren que revise su hangar Aquí pueden dejar su ID Que yo les voy a dar mi opinión ¿No? Ya saben que mi opinión No es una profecía Es una simple opinión De cualquier persona Que juega Nada más Bueno Hasta la Un saludo desde aquí Desde Quito Que está muy fría La ciudad La capital Del Ecuador El país amazónico Hasta la vista Babies El país amazónico Al tintedad El país amazónico Sabía El país amazónico